hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta hoy vamos a hacer una comida muy saludable unas deliciosas hamburguesas de lentejas son un auténtico vicio quedan riquísimas muy sabrosas cremositas por dentro con una ensalada son perfectas y además son ideales para aquellos que sigáis dietas veganas y para prepararlas vamos a necesitar los siguientes ingredientes un vaso de lentejas 6 vasos de agua del tiempo 2 los vamos a utilizar para dejarlas en remojo y 4 para cocerlas y una cucharadita de sal fina en una cazuela mediana echaremos nuestras lentejas dos vasos de agua cubriremos con una tapadera y dejaremos en remojo unas 4 horas a temperatura ambiente las vamos a colar con ayuda de un colador enjuagándolas bien bajo el chorro del grifo y escurriendo bien el exceso de agua ahora verteremos 4 vasos de agua en una cazuela a fuego fuerte y las lentejas limpias una vez empiece a hervir bajaremos el fuego a medio bajo añadiremos una cucharadita de sal cubriremos con una tapadera y dejaremos cocinar entre 35 y 40 minutos o hasta que estén bien blanditas y mientras tanto vamos a preparar el sofrito y para ello vamos a necesitar tres dientes de ajo pelados limpios y bien picaditos una cebolla pequeña pelada limpia y bien picadita una zanahoria mediana pelada limpia y rallada 4 cucharadas de tomate frito media cucharadita de pimentón dulce una cucharadita de ras el en un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida sal al gusto yo le voy a poner media cucharadita dos dedos de agua y dos cucharadas de aceite de oliva en una sartén a fuego fuerte echaremos las dos cucharadas de aceite de oliva una vez caliente incorporaremos los ajos la cebolla bajaremos el fuego a la mitad y añadiremos la media cucharadita de sal mezclaremos y dejaremos cocinar cinco minutos removiendo de vez en cuando ahora vamos a agregar la zanahoria rallada mezclaremos un poco y dejaremos cocinar tres minutos más removiendo de vez en cuando pasado el tiempo añadiremos la pimienta negra molida el ras el anu el pimentón y el tomate frito por último verteremos los dos dedos de agua y dejaremos cocinar dos minutos más removiendo bien ya tenemos listas nuestras lentejas así que las vamos a colar con ayuda de un colador pasándolas bajo el chorro del grifo para romper la cocción y escurriendo bien para eliminar el excedente de agua ahora pasaremos las lentejas y el sofrito que habíamos preparado a un bol daremos unos cinco o seis golpes de batidora a nuestra mezcla de tal forma que queden lentejas enteras la idea es no triturarlo del todo solamente un poquito y para formar nuestras hamburguesas con facilidad vamos a agregar pan rallado en mi caso voy a utilizar seis cucharadas cubriremos nuestra mezcla con papel film y nos la llevaremos a la nevera 30 minutos para que adquiera mejor consistencia y podamos formar nuestras hamburguesas más fácilmente para formar las hamburguesas tomaremos tres cucharadas de la mezcla que pasaremos a nuestra mano la pasaremos a la otra mano y daremos unos golpecitos para aplanarla por el otro lado si no queréis consumirlas en el momento como yo que las voy a dejar para la comida de mañana vamos a cubrir las con papel film y nos la vamos a llevar a la nevera pues toda la noche y para hacer nuestras hamburguesas a la plancha vamos a necesitar aceite de oliva suficiente primero echaremos una cucharadita de aceite de oliva en una sartén antiadherente que vamos a poner a fuego fuerte moviendo ésta para que se extienda bien el aceite una vez caliente bajaremos el fuego a medio alto y cocinaremos nuestras hamburguesas de 1 a 2 minutos por cada lado o hasta que estén doradas repetiremos el mismo proceso con el resto de hamburguesas echando una cucharadita de aceite cada vez y aquí tendríais el resultado final os recomiendo muchísimo esta receta yo la estoy acompañando con una ensalada de lechuga tomate y maíz dulce además es una idea perfecta para que los niños coman legumbres muchas gracias a maría por haber vuelto a preparar el roscón de reyes te ha quedado precioso y buenísimo si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta ya suscribiros al canal para no perderos ninguna delicia ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!